Es una serie que nos habla de cómicos, pero algunos de los monólogos y de los chistes que va a ver el espectador son una barbaridad y una pequeña nota, es una barbaridad y compensa verla en versión original para entender esa barbaridad. O sea, los que hayáis aprendido bien inglés, veréis que sale a cuenta porque la serie perderá bastante en el doblaje. Y hay otra cosa además con esta serie, que es que si teníamos ya la carrera, los Emmy, ya cuajada de actrices dispuestas a llevárselo e indiscutibles, tenemos una nueva. Melissa Leo está estupenda, como esta especie de bruja buena propietaria del club de comedia. ¡Gracias!